Me uno a Luz Paco para dar libertad y democracia a nuestro país. Me uno a Luz Paco porque creo libertad y democracia para el mundo hoy. ¡Viva Cuba Libre! Vamos a repetir la carta de declaración de derechos humanos. Buscando que el mismo pueblo se lo diga. Se lo diga, se lo diga ya, ya. Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga. Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga. Buscamos a casa de Naira Quinio de la Cota para darles una ayuda al beneficio. Yo, Naira Quinio de la Cota, voy a darse ante todo a Dios y a Luz Paco por ofrecerme esta ayuda humanitaria que no han hecho. Desde la nueva generación, desde el 59, Cuba no avanza. Por eso sacrifico mi carrera musical. Yo no pierdo la fe porque yo tengo la esperanza de ver a Cuba Libre en la recta final. Y a mí me da dolor.